El punto que se refiere al asunto de la modificación de los lineamientos para la publicación y obligaciones de transparencia, específicamente que modifica los artículos, o más bien las partes que corresponden a los criterios y el formato para la publicación de todas las sentencias en versiones públicas, la idea es mantenerlo. La solución muy pragmática es el párrafo que estaba ahí, y eso es lo que voy a exponer, se elimina, y lo único que se hace como se hacía referencia es que las versiones públicas tendrán que ser elaboradas como lo marcan los lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia. ¿Cuáles van a ser? Por los que están ahorita. Hasta que no haya una reforma y nos pongamos de acuerdo en esa mesa de trabajo. Pero con eso cumplimos con los tiempos y los plazos para que tengan el formato. Y las versiones públicas las elaborarán en base a los lineamientos. ¿Cuáles? Por los vigentes. ¿Cuáles van a ser los vigentes? Los que tenemos, porque no los vamos a modificar el día de hoy. Y con esa solución podemos salir en tiempo.